Que rollo gente En este video Que ya están viendo Y como vieron en el titulo Les voy a enseñar a como A como cambiarle Más bien a como A como arreglar un carter El mío esta roto de aquí Entonces lo voy a arreglar Pero como este hay que bajar casi Medio motor a la fregada Yo nada más lo voy a arreglar aquí Como es una fisica chiquita Esta que está aquí A ver tienen que enfoque Ahí está Como es una fisura chiquita aquí A ver se alcanza a ver o no A ver Porque se desenfoca Ahí está Es una fisura chiquitita Entonces vamos a ver si la vamos a poder arreglar Pero primero Necesito dejar que se enfríe Tantito Porque como lo estoy caminando Necesitamos dejar que se enfríe Para poder sacar el azadito Porque no va a decir que me queme Una cosa así Pero este les voy a enseñar Como lo vamos a arreglar Ya desayuné Ya desayuné Ya desayuné Yo creo que Si ya Ya se enfríe un poquito En lo que desayunaba Pues dije Pues que se enfríe de una vez Entonces Dejen Le voy a quitar Le voy a quitar el tapón del aceite Para sacar el aceite Y Y para que Para limpiarlo A ver si Ahí está A ver si no se tira mucho Porque está Nuevecito Le acabo de poner aceite Y ese aceite es sintético Dejen mejor Voy a poner ¿Cómo le hago? Bueno Mejor voy a cortar esta parte No quiero que se vaya a tirar el aceite Porque está bien caro la fregada Ahí está Ahí está ya Le quise que le corte mejor esa parte Que no me hace que se me tire Y está caro Le puse aceite sintético Como lo acabo de agarrar a este carro Se ve medio murosón Pero la venta está bien limpia todavía Se lo acabo de poner Tiene poquito Entonces En lo siguiente que voy a hacer Como les digo La fisura está aquí ¿Dónde es? ¿Dónde es? Quiere que enfoque A ver No quiero enfocar Como les digo Miren Ya enfocó Entonces el golpe El golpe lo trae aquí Esto que se ve aquí Y de hecho Alcanza a ver Todo está corteado Ahorita nada más Voy a ir por Le voy a echar poquito Le voy a echar poquito De ese Del aflojo Todo para que limpie Wow Ya se enfocó otra vez Pues Porquería Te payas el teléfono Pero bueno Ya les dije ¿Dónde? ¿Dónde? Es ahí Aquí Estaba a limpiar Todo esto Que se escurra bien El aceite Que se escurra bien Limpio Y este Y voy a empezar aquí Le voy a lijar Ahorita le voy a meter Una lija gruesa Déjenles enseño Cómo le voy a hacer Entonces miren Yo le voy a echar Topo chico Y de este pegamento Y voy a lijar Con esta lija Que es del 50 Mentira No le voy a echar Topo chico Es de este ¿Cómo se llama? Es este Es Es Tinner Es Tinner Dejen Abre la cajuela Y Y traigo un poquito Afloja todo Miren La mochera afloja todo También Y Que otra cosa Creo que es todo De aquí De la cajuela Ahí está Entonces Fíjense Ahorita que se escurra bien Ahí Que se escurra bien El El aceite Voy a limpiar Con afloja todo Y con poquito Tinner Con estopa Después Con esta lija Del 50 Dice Aquí 50 Si se fijan Es bien áspera Que voy a hacer Con esta Yo Hagan de cuenta Que voy a hacer Es como tipo Surcos Quiero que quede Rayado el aluminio Como es de aluminio Esta tapa La vamos a rayar Bien rayada Y este Pero primero Hay que descontaminar Con afloja todo Y con Tinner Aclaro Yo no soy Yo no soy mecánico Este carro es mío Yo lo acabo de comprar Y como trae ese detallito Se lo voy a arreglar Ya mejor De que otra cosa Quería sacar Quería sacar El gato Miren Porque hagan de cuenta Que le metí Le metí unos tabiques Pero Pero siento que me queda Todavía muy alto Muy muy bajito Más bien Entonces Yo se lo voy a poner Aquí en esta parte Porque está gruesa Y aparte Pues mi gato Está chiquito Entonces Déjenle aprieto Aquí No veas de que Ahí está Ahora si Ahí está Ahí va subiendo Ahí va subiendo Ahí va subiendo Aunque creo que Ya me iba a levantar Mucho mi gato ¿Qué pasó aquí? Ya no jaló mi gato Ah es que se soltó aquí A ver déjenlo arreglo Fíjense lo que pasó Se soltó Esto de aquí Y aquí en esta parte En esto de aquí Va metido esto Que es lo que hace que levanta Entonces déjenlo Ya le quité el seguro De acá Ahí está tirado Ahí está Y déjenlo arreglo De volada Ahí estiren Ya lo acomode Ya no le voy a poner El seguro Pero Primero Primero ¿Dónde está la otra pinza? A ver si con esto se puede Daba busca y busca Las llaves Y las llaves pegadas Ahí en la cajuela La voy a querer Ay de veras Pero a ver Dejen Dejen arreglo Primero el gato Para seguirlo subiendo Con esta La voy a agarrar así Y la voy a apretar poquito Como que se le acabó El punch No Ya agarró Estira Ahí está Ahí está Ya subió Aquí quede mejor así Que no quede tan cargado Ahora sí Dejen hacerlo De la limpiadita Primero Primero A ver Tira Más cómodo Ahora sí ¿Qué voy a hacer yo primero? Le voy a poner el taponcito Aquí Ahí está Ahí está Entonces Un poquito de estopa Con un pesto de estopa Con un pesto de estopa Voy a quitar primero Este excedente Que está Bien bonito Bien bonito Ahí está Voy a hacer esto para acá Voy a hacer el aceite para acá Para que no le caiga Ni un contaminante Entonces Le voy a limpiar aquí Bien bonito Bien así Quede bien limpiecito aquí Y ahí está Ahí le quitamos todo el excedente Hay que ver a ver si Si va a minar o no Pero ya no debería Pues ya se le cayó todo el Ya le saqué todo el aceite Ahí está Ahí está Entonces Dejen cortarle un pedacito a la lija Ya le corté un pedacito chiquito Tiren Un pedacito chiquitito Les digo Es lija 50 A ver si se ve por aquí No aquí no se Pero es del 50 Tiren No se voy a hacer esto Lo voy a rayar así 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 Que se raye bien rayado Para que se diera mejor Esa cosa Ahí está Dejenle Le hago y ahorita les grabo Ya cuando lo tenga bien Bien lijadito Ah ya ni les dije Ya ni les dije Ya le elije Pero ahí está Primero le eché Le eché con la floja Todo y después Le eché tantito De este tiner Dejenlo aquí Y ya se tiró Vale gorro Ni modo Oh Pago poquito nomás Ahí sí Hijo eso Ahí está Ahí quedó Ya bien limpio Miren Ahí está bien limpio Lo que más importa Pues es esta parte Aquí donde está la fisura Entonces Dejenle Le sigo lijando Aquí Aquí se cansa Ver la La grieta Aquí Aquí o aquí Hasta aquí Entonces Dejen limpio Le elijo bien otra vez Pam Para ahora sí Ponerle la pastita Esa Esta es la resina O el activador Para quien no sepa Y esta es la pastita Entonces Dejenla saco Y tengo que prepararla Ahorita les voy a enseñar Cómo se Cómo Cómo se prepara Aquí Para quien no sepa Ahí está Ya le eché la pastita Se tienen que mezclar bien Dejen Dejenla hago Porque si no Me va a ganar Ahí está Yo ya se la puse Es esta manchanera Que está aquí ¿Por qué se ve así? Bueno Porque pues así es el color De la pasta Pero yo se le eché así Regada Porque si se acuerdan Tenía una grieta Para acá Realmente nada más Tiraba de por aquí Tontaba la fisura A ver Ya le di un tiempo Para que se cara Y ya no se pega ¿Se ven? Entonces vamos a dejarlo Otro ratito Se siente todavía medio Porque bien Si le cargo la uña aquí Se queda marcado Entonces Tantito más Lo dejamos Que trabaje bien Y le echamos la segunda Nada más Poquito nada más No mucho Un minuto Dos yo creo Para echarle la segunda La dejamos que seque bien Y le echamos el aceite Está tirando aceite aquí Porque no está bien apretable El de este está llegado Nada más Pero Vamos a Vamos a dejarlo Poquitito nada más Ahí está Ahí quedó Ya le eché la segunda capa Aquí la acabo de terminar De preparar Pero ahí se ve Ya nada más que seque También Y Prácticamente sería todo Ya nada más echar el aceite Y ya estuvo Miren Ya ahorita nada más Y como aquí abajo Ya acabamos Ahí está Aquí abajo ya acabamos Entonces ya nada más Vamos a limpiar Esto Ya apreté bien el tornillo Déjenme Le doy otra apretadita Pero yo según ya quedó Ahí está Ahí quedó Ya viene apretadito Hay que dejar que seque bien esto Voy a bajar el carro De aquí Bueno primero Lo voy a quitar el gato Ya que le pusimos hace rato el gato Lo voy a quitar los tabiques Hay que dejar que seque Yo creo que lo voy a dejar que seque Una hora Yo creo más o menos Una media hora Que seque bien Y ya no se siente tan Tan fresco Pero de todos modos Para que agarre bien perrón Y Ahorita le vamos a echar el aceite Y ya estuvo Ahí está también Ya quedó lo del aceite Ya nada más ahorita Para que no caliente Lo vamos a agarrar hace un ratito Y Ahorita lo voy a echar a andar Y les voy a enseñar ya Para que vean Les voy a mostrar si queda bien De todos modos Y si no pues también Yo creo que les va a tocar bajarla Si no queda bien Pues ya pasó un rato La neta Y este Y ya le eché el aceite También al carro Como se los mostré ahí Y Pues no se ve Que está tirando aceite Lo voy a utilizar Un rato el carro Y en el siguiente video Les voy a decir Si tira O no tira aceite Si funcionó O no funcionó Esto que yo le hice al carro Este Ya nos vamos a echar a andar A ver Está abierto Está abierto Ahí está Vamos a venderlo Signos de vida Ahí está Main Red Quien sabe Que significará Pero ahí está Yo me despido Gente de este video Espero les haya agradado Que se haya entendido Más o menos No estuvo difícil La neta que ustedes Pudieron ver Este video va a ser muy corto Espero les agrade el video Cualquier duda O una cosa así Dejen en los comentarios Ahí estamos A la orden Cuídense Saludos